No sólo es el día de los trabajadores de Luz y Fuerza, no sólo estamos inaugurando una central eléctrica, sino como decía el Intendente de esta ciudad, estamos sentando las bases para que haya más y mejores puestos de trabajo, estamos sentando las bases para que esta no sea una meta, sino un nuevo punto de partida en la Argentina que viene. Eso es lo que estamos haciendo aquí todos juntos hoy en este día tan especial. Y en un año electoral nuestra Presidenta eligió seguir gestionando, eligió un nuevo camino en la República Argentina que es no bajar los brazos ni un solo día. Por eso está central, por eso también nuestras mujeres cuando están embarazadas y no tienen trabajo desde el tercer mes de embarazo reciben la Asignación Universal porque la Presidenta nunca mira para el costado. Yo quiero compartir este día con los compañeros de Luz y Fuerza, con los compañeros cordobeses, con todos los hombres y mujeres de esta tierra para creer en una Argentina, para decirnos que las realidades de hoy que hemos logrado eran sueños que parecían incumplibles en el año 2003, hasta que vino Néstor Kirchner a mostrarnos que se podía hacer esto y la Presidenta Cristina a profundizarlo. Por eso hoy, aquí, quiero decirles que si seguimos juntos, los sueños de los cordobeses, los sueños de los argentinos, no tienen límite. Estamos convencidos que la Argentina tiene un destino de grandeza que recién comienza y que nos quiere ocultar, algunos diciendo porque hay dos coches más o dos coches menos cargando nafta que está en juego el futuro del país. El futuro del país está en juego el 23 de octubre y son ustedes los protagonistas de afianciar este modelo o volver a lo anterior, a la decadencia, al fracaso, al desastre de la Argentina. Los gobernadores no sabían qué hacer con los servicios que el Estado Nacional les tiraba por la cara sin ningún tipo de financiamiento. Fueran del partido que fueran, me tocó acompañar al Presidente Kirchner como Ministro de Economía y hablábamos luego de las reuniones, nos daba vergüenza cómo Argentina exportaba gas a Chile a un precio penal en la frontera y a 29, 30 dólares el valor del City Guide en Santiago. Esa era la Argentina del proyecto que no puede volver, que es el proyecto de unos pocos, del capital concentrado, el proyecto que los quiere a todos ustedes afuera, no quieren al interior, tienen vergüenza del interior del país. Nosotros nos sentimos cómodos aquí, nosotros podemos mucho más de lo que somos, podemos ser mucho más. Es cuestión de poner empeño, de poner fuerza y fundamentalmente también dentro de la defensa de nuestros intereses, pelear por los intereses de todos. Así vamos a construir una Argentina diferente, próspera, con progreso, con futuro y con inclusión para todos y cada uno de los argentinos. Vivan donde vivan. Muchísimas gracias. 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 Gracias.